Un buen día. Ahora vamos a ver cómo crear curvas de nivel en Civil 3D, usando datos de un levantamiento topográfico con puntos obtenidos a través de una estación total. Dentro de Civil 3D vamos a crear un nuevo proyecto, New. En la pestaña Insert nos vamos donde dice Point From File. Aquí es donde podemos cargar nuestros puntos obtenidos con la estación total. Si hago clic en Más, podré explorar el archivo. Pero previamente a ello, debemos saber cómo están estructurados nuestros datos. Dados que deben coincidir con los formatos que tiene Civil 3D. Caso contrario, no va a funcionar. En este caso tenemos este, norte, z, uno de los más usados. Cuando nuestro interés es solamente usar los datos de las coordenadas del este, norte y z, si hago clic en este botón de edición, puedo usar cualquiera de estos formatos ya predefinidos. Cerramos y me voy a mi archivo de Excel. Aquí me compartieron este archivo de levantamiento que contiene los datos tomados con la estación total. Aquí tengo los puntos de las coordenadas tomadas con una estación total. En nuestro caso necesitamos el este, el norte, el punto de elevación y aquí como observación sería la descripción. Entonces la primera columna no me interesa, la puedo eliminar. Mi derecho, eliminar. También es importante mencionar que en algunos casos Civil 3D me pide que los nombres de las columnas estén exactamente como solicitan, como lo solicitan en sus formatos predefinidos. En este caso observaciones tendría que cambiarle a load script y para evitar ese problema puede eliminar la fila 1. Clic derecho, eliminar. Pero previamente es recomendable que conozcamos nuestras coordenadas o cómo están conformadas. Normalmente los valores del S o X están entre 0 a 1 millón y los valores de Y entre 0 a 10 millones. Acá tenemos las cotas de elevación y acá las observaciones. Esto si usamos coordenadas UTM o coordenadas LAN. En archivo vamos en guardar coma. Aquí en examinar y el tipo de archivo voy a cambiar a CSV delimitado por coma. Hago clic clic en CSV en files of type. Acá pueden ponerle todos los archivos o el formato que ustedes hayan guardado. CSV, tengo levantamiento, le doy abrir y tengo un error. En status me sale un error, que el formato del archivo de puntos no coincide. Entonces vamos a revisar qué pasa. Suele ser un problema común, a veces nos lleva mucho tiempo solucionar, pero es sencillo corregirlo. Lo selecciono, lo elimino y voy a la carpeta donde guardé el archivo CSV. Aquí tengo levantamiento CSV. Voy a hacer un clic derecho y lo voy a abrir con el bloc de notas o si tienen ustedes notepad plus. Abrimos y aquí tengo nuestro archivo. En algunas ocasiones dependiendo de la configuración de su sistema operativo, por más que lo exporten como un CSV delimitado por comas, usa punto y coma. En este caso debemos reemplazar el punto y coma por la coma. Voy al menú edit, reemplazar, le digo que me busque el punto y coma y me lo reemplace por coma. Le damos reemplazar todos, cierro esta ventana y ya tengo las columnas separadas por comas. Otro problema también que suele suceder es que a veces nosotros tenemos configurado la coma como separador decimal. En ese caso no les va a funcionar. Tienen que asegurarse en Civil 3D que el punto esté como separador decimal. Esto lo pueden configurar desde el panel de control, en configuración regional, en configuración avanzada seleccionamos el separador decimal, el punto. Ahora otro problema también que suele suceder es muy común y a veces nos volvemos locos porque no sabemos qué es lo que pasa. Es que al final de todos los datos encontramos un espacio o un salto de línea. Este lo eliminamos y guardamos el archivo. File, guardar. Regreso nuevamente a Civil 3D y voy a cargar el archivo. Hago clic nuevamente, levantamiento, abrir. Aquí tengo una vista previa de la tabla, por ejemplo tengo el este, verifico que sea correcto, es al este, al norte y el punto de elevación. O en su defecto si tengo el norte primero, seleccionaría norte, este y el punto de elevación, pero para mi caso según los datos lo correcto es este, norte, punto de elevación. Ahora si quiero buscar los datos de la descripción iría aquí en la edición, el este, norte, z, lo voy a modificar o copiar y lo coloco con descripción. Sería Coma Desk. Como extensión le pongo el CCV. Acá tengo el este, el norte, el punto de elevación. Aquí en Unusers voy a seleccionar Load Description. Le doy OK y le doy OK. Lo selecciono y lo cierro. Y también ya tengo el Load Description. Ahora le voy a activar acá en Add Points to Point Group para crear un grupo de estos puntos. Hago clic aquí para establecer un nombre. Le voy a colocar levantamiento. OK. OK. Ya me agrega los puntos dentro de Civil 3D. Ahora para visualizarlos hago doble clic sobre la rueda del ratón o el scroll. Y aquí tenemos todos los puntos. Puedo hacer un zoom. Aquí tenemos el número de punto con el valor de la cota. Si no deseo que se muestre toda esta información, vamos a ir en Prospector, en Points Groups, levantamiento, clic derecho, propiedades. En la primera pestaña de Information, en Point Style, es la forma del punto. Si hago clic en este ícono de edición, en la pestaña Display, por ejemplo el color del ícono. Le puedo poner cualquiera, por decir algo así bajo. Y en Marker, selecciono un círculo para el punto. Le doy OK. Aplicar. Me cambia el color y la forma. Ahora las etiquetas en Label. Point Label Style. Aquí en la pestaña Layout. En Point Description no me interesa en realidad mostrar. Entonces acá en general en Visibility le pongo False. Aceptar. En Point Number no me interesa saber el número de punto. Lo desactivo. False. Y en Point, el F. Si deseo ver la elevación. Para este caso, el tamaño del texto en Text le voy a dejar en 1.5 y el color le voy a cambiar también a 1 gris. OK. OK. Aplicar. OK. Y ya se muestra solamente las cotas. Hago un doble clic con la rueda para mostrar toda mi área de estudio. Ahora vamos a crear las curvas de nivel. Es algo muy sencillo. Bien lo podemos hacer desde Prospector en Surface o desde la pestaña Home en Surface. Puedo hacer clic derecho en Surface. Create Surface. Por defecto usamos el Team o puedo usar un Grid. En nombre le voy a colocar levantamiento. En Styles. Dependiendo de nuestro interés, de nuestro caso. En mi caso me interesa curvas entre 5 y 25 metros. Hago clic aquí. Y hago clic en este botón de edición. Y me voy a la pestaña Countdowns. En Smoothing. Control Smoothing. Es decir, si deseo activar un suavizado. Para que las curvas de nivel no sean tan geométricas. Acá puedo personalizar el suavizado. Acá también tengo otras opciones como Depresiones. Puedo activarle. Y en Countdowns Intervals. Si deseo modificar el intervalo. En Minor Interval y en Major Interval. Es decir, curvas primarias, curvas secundarias. Ahora en Display. Aquí puedo personalizar los colores. Por ejemplo, de las curvas de nivel. Para las secundarias. Por ejemplo, un color algo así gris. Y para las primarias le voy a dejar un naranja. Ok. Si deseo que se me vea todo el borde del área de estudio, lo dejo activo. O caso contrario, lo desactivo. Si solamente deseo ver curvas de nivel. Y así con el resto de componentes. Le doy clic en Aplicar. Ok. Ok. Y ok. Ahora, dentro de Surface. Voy a Levantamiento. Para mi caso. En Definition. En Point Groups. Hago clic derecho. Y le pongo Add. Solamente quiero para el levantamiento. Hago clic aquí. Y le damos OK. Y como pueden ver. Ya tenemos las curvas de nivel. Tanto las primarias como las secundarias. Recuerden igualmente. Las pueden personalizar. Y hago simplemente clic derecho en Levantamiento. Surface Properties. En Information. Acá vamos en Edición. Y voy a activar el borde. Le damos Aplicar. OK. OK. Y tenemos activado el borde. Ahora, si deseamos etiquetar las curvas de nivel. O poner los valores de sus cotas. Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos en la pestaña Annotate. En el primer grupo. Labels in Tables. En Add Labels. Vamos en Surface. Add Surface Label. En Label Type. Cambio de Slope. Pendiente. Cambio por. A Counter Single. Si quiero ir etiquetando. Curva por curva. O Counter Multiple. Si deseo etiquetar. Varias curvas de nivel. Al mismo tiempo. Selecciono esta opción. Para las curvas primarias. Voy aquí en el botón de Edición. Para personalizarlas. Por ejemplo. En la pestaña Layout. En Text. Podemos personalizar el texto. Por ejemplo. La altura del texto. Está en 2.54. Le dejo ahí. Está bien. El color. Le voy a cambiar. Selecciono uno al azar. Ok. Ok. Ahora para las curvas secundarias. Igualmente. En Text. Disminuyo la altura. Voy a ponerle 1.54. El color también. Ok. Ok. Ahora que está listo. Simplemente hago clic en el botón Add. Y fijo un punto desde donde deseo poner las etiquetas. Por ejemplo aquí. Clic. Y voy señalando. Por decirlo. Hasta aquí. Hago un clic. Y automáticamente. Me salen las etiquetas de las curvas de nivel. Voy a finalizar acá. Clic. La tecla Escape. Para finalizar. Si hago un zoom. Vemos los valores de los contornos. O de las curvas de nivel. En caso que ya no desee mostrar las curvas secundarias. Simplemente las desactivo. En edición. En Visibility. Le pongo en False. Ok. Ya se me desactivan. Aquí veo que me usa dos decimales. Algo que no es recomendable. Para configurar esto. Nos vamos a ir a las curvas primarias. Que son las que. Las deseo personalizar. Hago clic. Y acá en texto. En la primera parte donde dice Contents. En Surface Elevation. Aquí hay estos tres puntos de un menú. Hago clic aquí. Y en las propiedades. En nombre cambio a Surface Elevation. Porque quiero los valores de elevación. Acá todo este texto que está codificado. Lo elimino. Lo suprimo. Lo borro. Y en precisión. Le voy a cambiar. A uno. Sin decimales. Entonces toda esta configuración. La envío para que se la visualice. Le doy clic en OK. OK. Y ya tenemos las cotas sin decimales. Cierro. En caso que posteriormente deseen modificarlas. Simplemente nos vamos. Acá en el panel. En Settings. En la configuración. En Surface. Label Styles. En Contours. Y aquí modificamos las curvas primarias. Y las secundarias. Clic derecho. Edit. Regreso a Prospector. En mi caso. Como ya tengo los valores de las curvas de nivel. No sé si le encuentro mucho sentido mantener las etiquetas de los puntos o de las cotas. Eso dependería de sus necesidades. En caso que las desee desactivar. Simplemente hago clic derecho sobre el levantamiento en Points Group. En las propiedades. Acá. En Information. En Point Label Style. En la edición. Sería en Point Elev. La visibilidad le dejo en False. Le doy OK. OK. Y solo me quedan los puntos. Y como pueden ver. Es muy sencillo crear curvas de nivel. Con Civil 3D. A partir de puntos. Obtenidos. Con una estación total. Esto es todo lo que les quería compartir. Si les gustó. No olviden darle una manito arriba a este video. Suscribirse al canal. Y nos vemos en una próxima oportunidad.